Soy Nicaragüense, mi mayor deseo es contribuir a este gran tsunami para derrocar de una sola vez este bloqueo criminal que el imperialismo ha impuesto al gobierno y pueblo de Cuba. Toda nuestra fuerza y nuestra energía de los ciudadanos del mundo apoyamos la revolución cubana. Abajo este bloqueo criminal. ¡Viva Cuba!